Con mucho cariño, de parte de Amadeus, para todas las madres de Potosí y Bolivia. Con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño. Con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño. Con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño. Con bastante cariño y humildad, venimos conquistando corazones. Con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho cariño. 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 Encontré a mi madre, que lloraba muy triste, yo le dije, mamita, por favor ya no llores, yo estaré a tu lado, nunca más te dejaré. Madrecita, yo te quiero, eres luz en mi vida. Corazón, a corazón, con más sentimiento, a cero. He llorado, me dejaste abandonado, no creas que estoy solo, vivo con mi papá. Hace tiempo que ha pasado, no tuve amor de madre, y ahora que estoy grande, yo te diré llorando. Bien, mamá. Y seguimos con las palmas arriba, eso que suena. Este tema vamos a editar a la familia Vidal y a la señora Luisa. Y a la señora Luisa, a la señora Luisa, a las donas, a las madrecitas de Bolivia y el mundo entero. Bien, los vengan para ti. Bien, bien, bien. Una madre luchará con sus hijos con amor, una madre trabajará para ver a los bebés. Se mueve, se mueve, Gastón Zambrana, cumbia chicha, pero con base. Una madre no tiene precio, no tiene precio. Porque el amor que ella te da no tiene precio. Leóncio, como la clave del éxito. Altuna Rejos, vuelve. Leóncio González, Milagro, su grupo. Brismo Internacional. ¿Qué tal vez? No, que no, que no. Yo te cuidaré. Madrecita que linda, nunca te dejaré. Madrecita linda, yo te cuidaré. Madrecita que linda, nunca te dejaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.